Bien señores, como le dije, ¿verdad? Como dice la portada, le tengo buenas noticias y también vamos a hablar de los cambios que trae Súperate. Entonces, quiero que sepan que hay unos cambios. Primero vamos a hablar de los cambios. Ustedes saben que el coordinador, o sea, Tony Peña Guava, era quien coordinaba, era el coordinador de políticas sociales del gobierno, de la presidencia. Y hoy por decreto fue cambiado para otra institución. Ahora será el ministro de administración pública. Quiero que sepan que Tony Peña Guava pasa a una institución que maneja todas las instituciones públicas. O sea, que podríamos decir que a Tony Peña Guava lo subieron de rango. Lo subieron de rango. Entonces, ¿quién quedará en el gabinete de políticas sociales? Bueno, eso no lo cambio que hay. Quiero que sepan, aunque Dina Reynoso no está en estos momentos, estaba en pasaporte, ¿verdad? La quitaron en estos días por los escándalos y el mal funcionamiento. Ahora pasa a ser la directora de Infotec. Les voy a decir una cosa. Yo creo que esa fue una muy mala decisión del gobierno, poner a Dina Reynoso en Infotec. A Dina Reynoso había que mandarla para su casa. Si quieren que cobrando su cuarto, pero en su casa. Ella primero estaba en Hades, en la Administradora de Sociedades Sociales. Cuando pasó el problema grande en Supérate, ella era quien coordinaba ahí. Entonces la mandaron para pasaporte y en pasaporte tampoco hizo nada. Había un lío grandísimo. Entonces esta mujer, donde quiera que llegue, es un lío. Y ahora ustedes saben muy bien que Infotec es una institución de renombre en el país. Yo no estoy de acuerdo que la pongan ahí. Entonces, señores, quiero que sepan que cambian a Gloria Reyes. Gloria Reyes ya no será la directora del programa Supérate. Ahora es Scarlett Benzano. Una mujer también. No pudieron poner un hombre para ver si funciona mucho mejor. Supérate. Ustedes saben que ahí hubo mucho escándalo también. Pero realmente los problemas se daban en la Administradora de Sociedades Sociales. Otro cambio que hicieron fue a Josefa Castillo. La pusieron para el Gabinete de Política Social. Que era donde estaba Tony Peñaguaba. Ahora bien, nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando que el gobierno, que el presidente cambie a Catalino Correa. Catalino Correa no ha hecho nada desde que llegó a la Administradora de Sociedades Sociales. No ha hecho nada. ¿Comprende? Y vemos que está haciendo publicación y ahí parece para que lo dejen en el cargo. Después que Catalino Correa llegó a Hades, no dejó de funcionar. Hades en línea dejó de funcionar. Y todas las oficinas a nivel nacional están sin sistema para que tengan una idea. Esperamos que lo cambien de ahí también para ver si esa institución cambia. Que haya tremendo problema. Entonces, señores. Ya están entregando. Ah, mire, me enteré. Que hoy estaban entregando Canata Digital. Quiero que sepan que yo no voy a durar mucho en la transmisión porque no me estoy sintiendo bien. Pero por lo menos les voy a pasar las informaciones. Miren. Me enteré Que hoy a algunas beneficiarias, porque son mujeres De la Canata Digital La llamaron Y le entregaron Teléfono inteligente con internet Canata Digital Recuerden que se llama ese programa Nosotros lo hemos Mencionado Anteriormente Pero aquí hay un detalle Estamos investigando A ver cómo que está funcionando eso Pero son ellos mismos que eligen a la beneficiaria Y son ellos mismos Que le entregan Seguimos entonces por acá Seguimos por acá con Con Una publicación Que hace antes de su Antes de su reemplazo O sea, no Catalino no ha sido reemplazado Hizo Catalino Correa Dice El director de ADES La administradora de sus tíos sociales Anunció Eh Judicialización Para clonadores De tarjeta Del programa Supera Del programa social Catalino 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 Yo creo que usted Lo que tiene que Fajarse Es en el Fájese En el sistema De las instituciones Que den un buen servicio A esa gente Y quiero que sepan Que me llegó la información De que El equipo De cambio de tarjeta De banda Allí Que le tocaba En En los mormones En Pantoja A las tres y media Ya se había ido O sea Era hasta las cinco de la tarde Que le tocaba Que le tocaba trabajar Y Y ya A las tres y media Se había ido Y algunas personas Fueron a cambiar Su tarjeta Y no pudieron Porque no encontraron En él Y el equipo Se fue a las tres y media Entonces señores Nosotros esperamos Ah La buena noticia No se la dije Pero yo no le dije Lo muy importante Señores Ay Dios mío Se me iba a quedar Se me iba a quedar Vamos a ver si yo tengo Otra información por acá Que Me tocaba pasársela Y no se la pasé Claro que si Mírenla aquí Escuchen bien señores Para la próxima semana Podrían poner El pago insuficiente Oigan bien Me llega la información Señores Que para la próxima semana Es posible que Todas esas personas Que no le pagaron En el mes De mayo Y que tampoco Le pagaron Este mes De junio Comiencen Los pagos En la próxima semana De esa gente Según la información Que tenemos Y eso es buena noticia Eh Hay un señor Que tiene Una tarjeta Míjica Del banco De reserva Señores Ese señor Tiene ocho meses Que no cobra Y se le refleja En la tarjeta Míjica Del banco De reserva Solamente De esos ocho meses Logró Eh Cobrar Mil seiscientos cincuenta Pesos Y en la cuenta Tiene Once mil quinientos Sesenta pesos Para que tengan Una idea Y el banco No le autoriza El consumo Y Y no le han podido Resolver ese problema La Escuchen bien También le quería decir Miren La tarjeta vieja O sea La tarjeta de banda La verde La gris Aunque Eh De banda La gris Señores Aunque Tienen que saber Que aunque Aunque en la página Principal Aunque en la página Principal Diga Que Que no está De cambio Si es de la vieja Vayan a cambiarla Señores Si es de la vieja Vayan a cambiarla Vamos a ver Señores Porque No programamos Los operativos De cambio De tarjeta De banda De banda Allí Para el día De hoy No está Programado Y por ende Vamos a ver Si ya la información Está Si no está Entonces La vamos a dejar Para mañana ¿Verdad? Parece que estamos Revisando Eh Para el 22 Hoy estamos a 21 Si Ya Ya la información Está La subieron Después que yo Comence la transmisión Entonces Señores Vamos a ver Si logramos Vamos a ver Si logramos Pasarle Esos Operativos ¿Verdad? Un poquito Incómodo Vamos a ver Como logramos Hacer esto Un momentito Señores Deben un chance Que estamos En vivo ¿Verdad? Estamos En vivo Vamos a pasar Los operativos De cambio De tarjeta También Para mañana Hay mucha gente Que lo quiere conocer Me disculpan Señores Entonces Tenemos que Para acá Que para Sábado 22 ¿Verdad? Sábado 22 De julio Los operativos Se estarían Realizando Señores En San Juan La mata De farfán De farfán Bajo techo Un momentico Señores Vamos A Utilizar Algo Para Poder Visualizar Un poco Un poco Mejor Miren Ya están Cambiando De lugares Nisao Peravia Nisao En el Polideportivo De Nisao Señores De Ocho A Dos Entonces Señores También En Barahona Barahona Villa Olímpica Villa Olímpica En Samaná Samaná La terrena Polideportivo La terrena De Ocho A Cinco Puerto Plata Señores Los Hidalgo Guananico Multiuso De Hidalgo De Ocho A Dos Pedro Obran La Cuava Escuela José Manuel Buré De Ocho A Dos Entonces Señores También Santo Domingo Oeste Urbanización El Iván Iglesia De Los Mormones Del Iván De Ocho A Dos Boca Chica Boca Chica Club Juan Alberto Osorio De Ocho A Dos Entonces Señores Por acá Tenemos A Santo Domingo Este La Mina Norte Osea Los Mina Norte Los Mina Azul Los Tres Brazos El Cachón De La Rubia Y Cancino Club De Los Billeteros De Ocho De Ocho A Dos Por acá También Tenemos En Sánchez Osama Alma Rosa Los Tres Ojo Mendoza San José De Mendoza San Susi Villaduarte Villaduarte Villafaro Prado Oriental Los Mamelle Los Frales Eh Isabelita Juan Lope Los Americanos Eh Las Canas Faro Colón Y Frisa Oriental Pabellón De Aterofilia Parque Del Este De Ocho A Cinco Entonces Señores Esos Son Los Operativos De Cambio De Tarjeta De Banda A Chi Para El Día De Mañana Sábado 22 Quiero que sepan Que lo que llegaron ahora Yo sé que les interesa ver las informaciones Que comenzamos al principio Y que Verdad Y que aparte de Quieren ver las informaciones Tienen que suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Así que en breve se la ponemos nuevamente ¿Verdad?